Paladas rápidas en Chalco de Díaz, Covarrubias, al sureste de Ciudad de México. Los familiares apenas se tienen tiempo para despedirse del fallecido. Son imágenes que recuerdan los días más duros de abril y mayo en España o Italia, donde las cifras de fallecidos por día rondaron los mil durante varias jornadas. México no ha querido esperar a estabilizar las cifras para reabrir su economía. El lunes 1 de junio se reactivaban algunas industrias, a pesar de que 31 de los 32 estados mexicanos se encontraban en riesgo máximo por los contagios. El presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene sus actos fuera de la capital y relativiza el aumento de fallecidos y contagios. La cifra de más de mil muertos de este jueves se debe, según AMLO, al registro de otros fallecimientos no contabilizados anteriormente. El día de no salir de la casa, si no es para lo fundamental, para lo indispensable, pero también que no haya psicosis, que no haya miedo, que no haya temor. Su vicesecretario de Salud no es tan optimista. Los cálculos apuntan a una cifra total de fallecidos por la pandemia que podría triplicar los 11.000 actuales. No descartamos todavía el intervalo hasta 30.000 o 35.000, y es el que comenté con las y los senadores y comenté hoy con las y los diputados, y es el intervalo plausible de lo que podemos encontrar. Eso en el mejor de los casos. Otros cálculos de su secretaría hablan de hasta 60.000. En Oaxaca, el segundo estado más pobre del país, el gobernador pidió a sus habitantes un confinamiento voluntario de 10 días, especialmente para los valles centrales. Aislamiento total a partir del día de mañana, viernes 5 de junio, hasta el día 15. Las dudas sobre la idoneidad de las medidas de reapertura económica en México aumentan al mismo tiempo que también crece el espacio dedicado a los enterramientos en los cementerios del país.